¿Tu ropa blanca ha perdido su brillo y ha adquirido esas molestas manchas amarillas que parecen imposibles de eliminar? No te preocupes, aquí te traigo soluciones efectivas para que tus prendas recuperen su blancura original y luzcan como nuevas. A continuación, te mostraré paso a paso cómo blanquear tu ropa y quitar esas manchas viejas amarillas de manera sencilla y económica. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más trucos caseros que harán que tu vida sea mucho más fácil. Ingredientes que necesitarás. Agua caliente. 1 taza de bicarbonato de sodio. 1 taza de vinagre blanco. Jugo de un limón. Detergente para ropa. 1 taza de agua oxigenada, opcional para manchas muy difíciles. Paso a paso. 1. Antes de comenzar, revisa las etiquetas de tus prendas blancas. Asegúrate de que puedan ser lavadas con agua caliente, ya que el calor es clave para aflojar las manchas amarillas antiguas. Si tienes prendas delicadas, es mejor usar agua tibia en lugar de caliente. 2. Llena un recipiente o el lavabo con agua caliente. Añade una taza de bicarbonato de sodio al agua y mezcla bien hasta que se disuelva por completo. Luego, sumerge las prendas blancas en esta solución. El bicarbonato es ideal para neutralizar olores y aflojar manchas difíciles. Deja las prendas en remojo durante al menos una hora. 3. Mientras las prendas están en remojo, mezcla una taza de vinagre blanco con el jugo de un limón. Esta combinación es potente para eliminar manchas amarillas y blanquear las telas sin dañarlas. El ácido de limón actúa como un agente natural para disolver la suciedad, mientras que el vinagre ayuda a suavizar las fibras de la ropa. 4. Después de que las prendas hayan estado en remojo, saca cada una y aplica la mezcla de vinagre y limón directamente sobre las manchas amarillas. Y o sea un cepillo de cerdas suaves o tus dedos para frotar suavemente las áreas afectadas. Déjalo actuar por unos 15 minutos. 5. Una vez que hayas frotado las manchas, lava las prendas como lo harías normalmente, utilizando detergente para ropa y, si es posible, agua caliente, siempre y cuando las prendas lo permitan. Puedes agregar una cucharada extra de bicarbonato de sodio al ciclo de lavado para potenciar el blanqueado. 6. Si después de lavar las prendas las manchas amarillas persisten, puedes recurrir al agua oxigenada. Mezcla una taza de agua oxigenada con agua y deja la prenda sumergida en esta solución durante 30 minutos antes de volver a lavar. El agua oxigenada es un dañará las telas, pero que es muy efectivo contra las manchas más rebeldes. 7. El sol es un aliado natural para el blanqueo. Si puedes, seca tus prendas blancas al sol. La luz solar ayuda a aclarar las telas y eliminar las manchas restantes. Evita usar la secadora, ya que puede fijar las manchas si no se han eliminado por completo. Consejos adicionales. 1. Aunque el cloro es un blanqueador potente, su uso prolongado puede dañar las fibras de la ropa y dejar un tono amarillento en lugar de blanco. 2. Lava tu ropa blanca regularmente para evitar la acumulación de sudor, grasa y otros residuos que pueden formar manchas amarillas con el tiempo. Con estos pasos sencillos y efectivos, tu ropa blanca volverá a lucir radiante, como el primer día. No dejes que las manchas amarillas te frustren. Suscríbete al canal y activa la campanita para más trucos que harán que tus prendas y tu hogar siempre estén impecables. Tu ropa blanca nunca había lucido tan bien.